En Michoacán condenan el homicidio del migrante Antonio Zambrano Montes, quien murió a manos de policías de Pasco en Washington, Estados Unidos. El gobierno estatal criticó el uso excesivo de la fuerza cuando el michoacano no estaba armado. Se actúa con una fuerza desmedida hasta que se le somete y se le asesina. Es en realidad un hecho deleznable que a nosotros como gobierno del estado nos indigna. Hemos ya establecido contacto con la cancillería para que junto con la cancillería se pida y se exija al gobierno de los Estados Unidos que lleve a cabo una investigación exhaustiva de este asunto y en su caso procese a las personas cuando las responsabilidades estén deslindadas. El secretario del migrante Luis Carlos Chávez Santa Cruz confirmó que Antonio Zambrano es originario de La Parotita, pequeña población en el municipio de Aquila, en la costa de la entidad, aunque actualmente su mamá, la señora Agapita Montes Guerrero, radica en Tecomán, Colima. Aseguró también que están listos para colaborar en la repatriación del cadáver de Antonio, cuyo trámite podría tardar más de 10 días por las investigaciones en torno al caso. Nosotros junto con la cancillería estaríamos aptos para poder hacer el traslado del cuerpo hasta su comunidad de origen. Normalmente cuando es un caso que requiere investigación, donde se hacen autopsias, donde se hacen situaciones legales, son más de 10 días. Recalcó que el estatus migratorio de Zambrano Montes no era un justificante para que la policía de Pasco actuara como se observa en los videos difundidos sobre los hechos. El estatus migratorio de esta persona en este momento es lo menos importante. Lo que nos debe a nosotros de dejar claro es que ante un ciudadano, ante un con nacional mexicano, se está actuando de una manera indebida, con un uso excesivo de fuerza y eso es lo que a nosotros nos tiene que ocupar. En tanto se conoció que el cónsul de México en Seattle, además de condenar la muerte de Antonio Zambrano, también envió una petición formal al fiscal de distrito del condado de Pierce para que se abra una investigación exhaustiva y se determine si existe o no responsabilidad penal de los tres agentes que dispararon en contra del migrante de origen michoacano.